¡Suscríbete al canal! No existe un okumareño nato que no celebre entre cantos de sirena, banderas coloridas, alegría, fe y al son de los tambores el día de San Juan Bautista. Un santo que desde hace muchas décadas ha concedido grandes milagros a sus fieles creyentes, pero que sean los mismos habitantes del pueblo quienes nos cuenten. Un santo muy místico. Él es un santo que llena. Y no lo digo yo nada más personas que son sanjuaneros, porque para banderos somos todos. Pero sanjuaneros, sanjuaneros de verdad, 765 días al año. Con un poco. Esos son los primeros trajes de San Juan. ¿Ve? ¿Ve? Azul rey rojo. Pero primero era muy rojo, 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 rojo. Hasta que después se empezó a entenderle los colores que le podían quedar bien. Entonces fue, miramos el blanco, blanco con dorado, blanco con plateado y así. Pero entonces nos quedamos con esos colores, los colores blanco, rojo, azul rey o color perro. A San Juan yo le tengo mucho, mucho amor, devoción y pago, promesas y que es un diablo. Todo el año que están pensando es en San Juan. Todo el año de cuando venga San Juan. Entonces es la preparación del traje, la guarapa. ¿Qué es usted? Yo no tengo niña. Yo tengo un niño que me regaló un día. ¿Qué es lo que no hace? Y yo le pedí tanto a San Juan. Mi milagro se lo hizo el ingeniero de Washington. Y yo siempre quería el amoroso. Y me hacía. Para tener amoroso. O sea, lo que yo tanto pedí se dio de esa manera. Otra señora, que esa es de Valencia, ella tenía 5 años de casada y no había tenido niños. Y hubo otra señora que le dijo pídele a San Juan que lo leo fumar. Cuando al año siguiente vienen ellas a ofrecer al niño que se llama Juan. Ese niño debe tenía como 18 años. Lo concibió gracias a San Juan Mosquín. Decían nuestros abuelos que cada un siglo se encontraba San Juan y Cuerpo Cristo. Sin embargo, se nos cruzó lo que fue el 23 del día del desembarque de San Juan Mosquín. Entonces, coincidimos en esa fecha, los actuales con los contemporáneos. Porque realmente nadie de este siglo ha vivido como tal en esa experiencia. Ahora, si quieren una anécdota de los diablos. Estábamos bailando en el Taiwán y había un diablito que se llamaba Aparecíamos, lo estoy diciendo. Y yo también en esa época no sé cómo ven. Y entonces él comenzó como a hablar raro. Y un pino, estábamos con él en la parte de atrás. Y entonces le dábamos como el mandador. Y para él, porque yo estaba en la esquina de Cala. Y yo vi un árbol que tenía una matita como decía esa palma. Y la palma se movía así. Y ahí va de estar acá. Y había una comunicación. Y ya me hagan eso. 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 Bueno, desde luego, Manos.